Lo volvieron a hacer. Más de un centenar de martillos se volvieron a congregar para cerrar el paso de la avenida Bonampac a la entrada de su hotelera. Ahora con el pretexto y descontento por la muerte de uno de sus compañeros. El reclamo es hacia César Alamilla, titular de la Policía Turística de Cancún, el cual lo acusan de estar coludido con el crimen organizado. Recordemos que recientemente tomaron la glorieta de su hotelera con el pretexto de la detención de dos choferes que fueron llevados a las instalaciones de seguridad pública. Pareciera que cualquier excusa es buena para que ellos continúen apropiándose de la vialidad de la ciudad. Seguimos con la incógnita de por qué se le permite a esta mafia verde hacer de las suyas. Por qué su líder Heriberto Núñez permite que estos desmanes ocurran semana tras semana. Son por demás contradictorias sus marchas quejándose de la supuesta corrupción de la policía hacia ellos. Cuando son los mismos taxistas que pertenecen a la mafia intocable, en la cual hacen y deshacen a su antojo. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa. ¡Gracias!